El padre del pequeño que falleció al parecer por recibir un golpe en una estación de Transmilenio no aceptó el dictamen de medicina legal. Y el bebé en ningún momento presentó problemas de salud ni respiratorios ni de ninguna índole. Y me extraña mucho que un profesional como es el señor que practicó el examen vaya a salir diciendo que el niño murió por bajo peso porque eso es completamente negativo y absurdo. Efraín González está convencido de que Transmilenio tiene responsabilidad en la muerte de su hijo. Vamos a iniciar una denuncia para que hagan un proceso de investigación porque tenemos pruebas suficientes. Los hechos sucedieron en el portal El Tunal cuando él junto con su esposa iba a tomar el bus para llevar al pequeño a una cita médica. Cuando un señor pasó corriendo a subirse a un articulado, un H-13 que se había estacionado al frente a recoger los pasajeros, entonces pasó corriendo y se estrelló contra la mamá del bebé y se presume que el señor con la estrellada que se pegó con la mamá del bebé le causó problemas internos al bebé. Al llegar a la clínica, el pequeño empezó a sangrar por la nariz. Y allí procedieron a hacerle la reanimación y a prestarle todos los primeros auxilios, todo lo que estaba al alcance de ellos, pero el niño no pudo responder y falleció en el momento. El bebé tenía 39 días de nacido. ¡Vamos! Gracias.